2.12 de la tarde, ya estamos de regreso con información importante registrada en la capital Chiapaneca. Ponga mucha atención porque padres de familia de la escuela secundaria Ricardo Flores Magón se encuentran en estos momentos manifestándose esto a la entrada de la colonia San José Terán. Desde allá se encuentra mi compañero Juan Jesús Cruz Toledo con todos los detalles de la información. Usted tome sus precauciones y tiene que transitar por esta vía. Adelante con tu reporte Juan, te vemos y te escuchamos. Así es Carlos, nos encontramos en la calzada con Azupo en la colonia San José Terán. Déjame comentarte y presentarte la situación de este bloqueo que mantienen los docentes y también padres de familia de la escuela Ricardo Flores Magón. Me encuentro con un profesor y también padre de familia de aquí de la Ricardo para que nos comente acerca de esta situación. ¿Por qué el bloqueo de la colonia? Bien, gracias por la entrevista. Mira, hablo como persona física, como ciudadano, pero estoy muy orgulloso de ser profesor y eso es lo que más duele. Mi hijo se encuentra aquí en la secundaria de Ricardo Flores Magón y me pidió dinero para que le entregaran su calificación. Y cuando yo me enteré de eso, dejé mi silbato porque soy de educación física y estoy como padre de familia. Ya no queremos gente ladrona, estamos hartos. Hemos corrido directores por otras situaciones y hemos sido respetuosos. Y después vendió los libros y la silla, sacó sillas sin tomarnos en cuenta como pueblo. No queremos gente ladrona y que todavía se siente orgullosa por ser maestra, porque vino a amenazar a mi gente, que dice que no le hacen nada porque está bien parada con la maestra Rosaide y con el gobernador. Nosotros no estamos parados, nosotros somos pueblo. Y yo me quedo con mi presidente de la República, con el licenciado López Obrador, que como dice él, el pueblo pone y el pueblo manda y el pueblo quita. A lo que se entiende quiere decir que cobra por todo. Bien, exactamente, no tenemos recibo de nada. Solo le reconocemos los 450 con aquellos que antes que la corriéramos por ladrona nos quedó un recibo. Ella puede decir lo que quiera, pero la muestra tú la estás viendo. Aquí está el pueblo. Si no tuviéramos la razón, no nos atreveríamos a cerrar nuestro propio pueblo. Somos ejido. Ella tiene doctorado y se lo respetamos. Pero vino a todos mis padres de familia, yo con mi licenciatura, pero no le voy a permitir a nadie porque mi gente es gente trabajadora, honesta, honorable. Aquí mis padres de familia llegué en el 2011 en mi primaria 15 de mayo, con la cual estoy muy orgulloso. Y son los mismos padres de familia que te informo, son campesinos, son albañiles, son herreros y todos esos tipos de empleos. Y las cantidades, ellos se rajan el lomo como para parar una cuota. ¿Más o menos ha investigado qué tanto se ha gastado en la Ricardo Flores Magón? Bien, ella dice que tiene todos sus datos. Pues son los de ella, porque esta escuela no está tomada, no está secuestrada. Abrimos el lunes 29 de agosto como marca la ley y la escuela está con los baños totalmente destrozados. No hay donde coman los niños y yo te puedo decir muchas cosas, ¿sí? Simplemente nos vamos a ir de aquí cuando nuestra autoridad, porque yo creo en mi autoridad, en mi señor gobernador, en mi maestra, que es mi jefa al mismo tiempo, la maestra Rosaide. Y aquí le esperamos, nada más que nos manden el oficio que sabemos y conocemos, porque mi pueblo me puso aquí, para que vengan la destituyan. Y nosotros nos retiramos, porque ya queremos que el lunes vengan todos los maestros. Y te aclaro, compañeros maestros, escúcheme. Maestro Nicolás, maestro Benito, maestro José Luis, maestra Cáceres, los queremos, los respetamos. Aquí está la lona, esta lona lo respalda. Y se la voy a leer de todo corazón. Maestro, ven a darme clases. ¿Dónde estás? Atentamente, padres de familia y alumnos. Esta lona, compañeros maestros, la pusimos por ustedes. Ella llegó el 8 de enero de 2020. Hoy, 7 de septiembre, dos años después, la escuela la vino a destrozar y nada más nos vino a dividir. Te vuelvo a explicar, amigo. Aquí te esperamos, compañeros maestros, para que el lunes sigamos luchando, porque sé que eres de base de toda una vida. Y aquí el pueblo te va a aplaudir, te va a apoyar y te recibe con los brazos abiertos. ¡Viva mis maestros de la Ricardo Flores Magón! Ok, gracias, Carla. Esta es la situación que se presenta aquí en la calzada con Azupo de la colonia de San José Tarán. Estaremos pendientes de esta situación. Mientras tanto, regreso contigo al estudio. Bueno, pues ahí tiene la información para que usted tome sus precauciones. La verdad es que una situación bastante complicada. Casi en pleno inicio de este ciclo escolar, bueno, pues ya se presentan varias manifestaciones y varias situaciones similares. Usted nos puede dejar sus comentarios a través de las redes sociales. Mientras tanto, cambiamos de información.